¡Hola! ¿Qué tal, habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Ratchet & Clank Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior En donde, en esta zona, me aparecieron un montón de Sr. Surkots que fueron erradicados al momento Ahora voy a rellenar mi vida ¡Ah! También me dijeron en los comentarios que... ¿Qué dice? Bueno, me dijeron en los comentarios que mi Sr. Surkots, si lo mejoro Me van a dar más Sr. Surkots, que puedo sacar hasta tres, creo Algo así me dijeron, no estoy seguro Pero creo que tenemos que llegar hasta este punto Está ahí arriba, entonces ¿para qué vamos hacia abajo? No te me rajes, Clank Ahorita no es momento de andarse rajando, eh Ahora resulta que sentimientos encontrados, el Sr. Robot No tienes tus sentimientos, lo lamento mucho Sé que es dura mi forma de hablar, pero... Es verdad, Clank es un robot y no tiene sentimientos Así que, sus... sus pláticas no son válidas Ahora, 30 mil me faltan para poder conseguir esta arma Que no sé, estoy saturándome de armas y ni siquiera las ocupo todas Pero creo que nunca está de más, ¿no? Vamos a mejorar al Sr. Surkots Ahora sí, ya me dio curiosidad, desde que me dijeron eso Me dio curiosidad por ver qué es lo que se le puede hacer Miren, aquí A ver, mejoro esto para completar Esto Para completar el siguiente grupo Y ahí, ¿qué me liberan? Óptica hiperbólica Escáneres mejorados permiten a Surkot identificar Y disparar blancos desde más lejos Ah, yo pensé que me iban a dar otro Sr. Surkot A ver, aquí Y aquí Ah, caray, ¿ya se me acabaron o qué onda? Ahí estás Se pueden almacenar más Surkots inactivos sin que surjan peleas ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Entonces ya con esto, ahora sí, si sacara al Sr. Surkot Aparecerían dos, ¿no? Bueno, en teoría, no sé No sé Alguien me lo dijo en los comentarios Pero todavía falta comprobar si es verdad, ¿no? Ahora brincamos aquí esta parte ¡Ah, míralo, míralo! Violencia, luego, luego Violencia del Sr. Surkot Ah, caray, aquí hay un resto de De Surkots Hay un resto de Surkots Bueno, ya me los he hecho Ya me los he hecho Bien, uno menos Y allá va uno Ah, no Esa es la muchacha Ah, detrás del campo de fuerza Ve por la estación O sea, tengo que seguir esta línea Ah A ver Primero que todo Conseguí una tarjeta Y no sé Si me hayan dado repetidas Vamos a sacarlas ¿Tarjeta Town? No, creo que no Mina Molatrón Y cero duplicadas Así que No me sirve absolutamente De nada Vamos a enseñar A sacar al Sr. Surkot Ahora sí A ver cuántos aparecen Ahí solo sale uno Yo pensé que ya iban a salir Dos o tres Pero ¿No? Creo que me estafaron Me estafaron O tengo que mejorarlo al máximo También no lo he mejorado lo suficiente Apenas Le estoy dedicando Le estoy dedicando tiempo Traen allí una torreta Que dispara agresivamente El Sr. Surkot se puede ver en problemas Pero yo tengo la forma Más fácil de resolver Este asunto No, no, no Con el tambor de trotones Bien Allá lo mandamos Mira 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 Mira, señor Ujule Creo que ni siquiera le di a nadie Creo que ni le di a nadie Ahí vas Mueres Mueres Y... Ah, caray Este tipo ¿Qué onda? A ver ¿Por qué? ¿Por qué llegaste? Hijo de Hijo de Me quiere dar Pero no se le hizo ¿Quién le está disparando? Creo que la muchacha, ¿no? Ahora Con esto Creo que le dispara aquí Destruimos la puerta Y ya se destruyó Hasta aquí todo perfecto Creo yo, ¿no? No se me estará pasando Algún gitón de oro Algo valiosísimo Si tuviera jetpack Pues otra cosa sería Pero no lo tengo Así que No hay forma de llegar allá Supongo que ahorita voy a llegar Nada más es cosa de De seguir avanzando Y aquí ¡Uh! Esta puede ser una tarjeta Town ¿Tarjeta Town? Dime que sí es Nueva tarjeta disponible Y es Tarjeta Town ¡Sí! Y ya No me digas que no las completé todas Sería muy bueno Haberlas completado todas Pero creo que no Town Me faltan A ver Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ah, no Se repiten Creo que nada más me faltan Cinco tarjetas Y ya sería todo Si no me fallan los cálculos Que igual si me están fallando Pero no importa No importa Esto ya es todo lo que hay aquí, ¿no? Sí Al parecer sí Vamos a continuar de este lado Donde salen los rayitos Por aquí Sí, sí, sí Ya me di cuenta Que está peligroso Ya me di cuenta Que los rayitos estos ¡Uy! ¡Uy! Qué bueno que me arrepentí en el último momento Si no Me hubiera dado Una santa quemada Tenemos Surcons Ah, ¿qué no son Surcons? Pensé que eran Surcons Señor Surcon Yo siempre le he dicho Surcons Pensando que era Surcons Pero no, ahora resulta que son Surcons ¡Ah, caray! Uy, lancé una cosa que no era Bueno, es esto ¿Es esto? Bien, bien, bien Disparo, disparo Disparo Bien ¡Perfecto! Hombre, mi señor Surcon y yo Somos tremendos ¿Me gustaron mis Surcons? No se preocupen Hay muchas más sorpresas por venir Prepárense ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, prepárense! Está loco el tipo Pero bueno Vamos a seguir de este lado Espero que no revivan estos robots Igual si los destruyo Pasa algo bonito ¿Qué? No me dan nada Ni un gitón Por destruir tantos robots A ver A lo mejor hay un logro desbloqueado aquí El señor Surcon Está aquí Si me pongo a destruir estos robots Capaz que me dicen Logro desbloqueado ¿No? Por haber ¿Qué? Quiero que me den un trofeo No, creo que ya tapé la línea de salida Y no saldrán más de estas cosas Así que Bueno Hay que hacerle al Mickey de este lado Al Mickey de este lado Ahí estás Sacamos Sacamos más merca ¿Hasta aquí llegas? Sí Hasta aquí llegó Y viene un robotcito de aquel lado Pero No me sirve de nada Creo que sí voy subiendo Dense cuenta Y sí voy subiendo En la línea de ensamblaje Entonces poco a poco Esto es poco a poco Caray, ¿quién le dispara? Hay un enemigo ahí adelante Y el señor Surcon Se lo acaba de torcer Creo ¿No? Hay más de hecho Hay más de uno Es lo bueno de tener al robot ese Que aunque tú no veas a los enemigos Él sí los ve Si yo no los veo Porque estoy ciego Pero el señor Surcon no falla Rifle de fusión No Esto no me sirve No tengo cartas duplicadas Tienen más Tienen más Más señor Surcon Vamos a sacar La pistola Disparamos Disparamos Y bien Vamos a darle a los carritos Estos que son los que les invocan Los que les invocan A ver A ver Mi señor Surcon ya desapareció Al parecer Así que voy a tener que portarme No me gusta portarme así Pero voy a tener que ponerme agresivo Sí Ahí estás Bien Ahora sacamos esto Perfecto Así Ahora sí Aquí estando dentro de esto Soy casi invencible Vamos a sacar Esta A ver Tengo curiosidad de usar esta arma Que nunca la he usado A ver ¡Pum! ¡Pum! Ni siquiera baja mucho Pensé que iba a bajar más Pero Ni baja mucho el arma Y a mí sí me dan No Prefiero el pixelador Definitivamente el pixelador Sigue siendo mi arma Preferida de toda la vida ¡Pum! Me mata Me va a bajar a este tipo ¡Uh! ¿Vida? ¿En algún lugar? ¿No hay vida? Ok Entonces Saquemos la artillería pesada Ya con eso Ni modo que no Este se va a morir Este se va a morir Este se va No se murió El desgraciado Ahí estás Ya con esto Con esto ¡Oh! ¿Se dieron cuenta que mi pistola ya dispara del 3? ¡Ja, ja! Ni cuenta me había dado yo que disparaba de a 3 Hasta ahorita miren Vean ¡Pum! Ya disparo 3 proyectiles de un solo disparo Me acabo de dar cuenta de eso Desgraciadamente Si no hubiera utilizado esta arma ¡No puede ser! Me tardé demasiado en cruzar Y mi último chisguete de vida que me quedaba Se me fue allí Ok Hacemos esto así Bien Que era más rápido Claro No me fijé cuánto se tardaban en aparecer Era un poquito más rápido A ver Uy Llegó la hora de hackear señores Ahí está Listo Quedó hackeado Creo que si me tardé un poquito en hacerlo Así que Bueno Seguramente dieron un corte En esa parte Porque estuvo más complicadillo que la anterior ¡Oh! Por fin tengo combustible para Jetta A la parte superior Aguántame Aguántame las carnes Que todavía quedan algunas cosas aquí por recoger Importantes Importantísimas Como por ejemplo La vida Que está De este lado Que de hecho ya me la recal... Ya Sí Ya tengo mi vida completa Se me olvidó que me acababan de matar Así que Ahorita tengo mi vida Entera Aquí está La tipa esta ¿Dónde está? ¿A dónde se fue? ¿Por dónde? ¿Por dónde se fue la...? A ver Robots de guerra restantes Tengo que matar Algunos robots de guerra No sé A ver Hay que subir Hasta arriba Hasta arribota Hasta arribota Aquí, ¿no? ¿Aquí? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¿No? No sé en dónde carajos estoy A ver Podría ser de aquel lado O podría ser De aquel... Ah, ahí están los robots de guerra Velos Bien felices Y contentos Los señores Creen que pueden contra mí Pero no Se les va a hacer Uf Que vengo a más o menos Tal vez que no los alcanzo Desde aquí Ah, pero tengo jetpack Así que Vale, caca Se me olvidó que tenía el jetpack Igual hasta Saco la artillería pesada Voy a saltear al señor ¿Para qué me eche una mano, no? Ahí estás Otro menos Otro menos Bien Bien Listo Eliminados Eliminados Oye, a esta mochila cohete Creo que le dura más el combustible Que a las otras Eliminemos a estos robots de guerra Y luego Desactivemos esos láseres Robots de guerra restantes 6 de 6 Uh, salieron más De pronto De pronto acaban de aparecer más Bueno No pasa nada Mientras no se me acaba el combustible Si sigue durando O igual Yo Lo voy a tener fácil Lo voy a tener fácil Lo malo es que la munición Si está a punto de terminarse Oílo Oílo al cobarde este No quiere venirnos a ayudar Porque está luchando con muchos enemigos Bueno El pixelador Que es el chido Ahora sí Ahora sí Y Ahí estás Dos muertos, ¿no? Dos muertos Bien Este se está aguantando bastante Munición Para mí Bien Y justo de la que necesitaba No cualquier munición Justo La que yo necesitaba Uh ¿Quién está disparando? Sí, pues en eso estoy Espera Espera, espera Uh, me va a matar 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 En el episodio anterior No utilicé nada de vida De la que me daban Pero en este Si voy a tener que estar Agarrando esta que está aquí Por ejemplo Bien Ya tenemos un poquito más de vida Voy a recargar mi mochila Cohete Ya que tenemos el combustible Otra vez a tope Llegamos hasta este sitio Sacamos un señor surco Para que se encargue de ellos Y yo llego con el pixelador Y ¡Pum! Que casi que con el puro pixelador Tienen, eh De un solo plomazo Aquí Destruyo Digo Presiono el botón Y listo, ¿no? Creo Todos pueden relajarse ahora Finalmente estoy aquí Órale Caray ¿Eso de dónde salió? Adiós, estúpido guardia Ok, no se preocupen No está muerto Es un juego para todas las edades Así que No pueden matar a nadie A menos que sean igual de sádicos Que los de Disney Que les gusta matar siempre A los padres De los niños Entonces Sí Van a matar gente Pero no creo Nadie es tan sádico Como vivo Él es el único Que encierra princesas en torres Que Que mata a los papás De los niños ¿De cuáles niños? No es un niño como tal Pero Simba Era un cachorro Y su papá Lo pasa Se murió Eh Los papás de De las muchachas de Frozen ¿Quién más? Y así puedo seguir La mamá de Bambi De Bambi Se murió Los papás de la Cenicienta Bueno Su mamá y su papá Después se murieron Seguro el padre ¿Puerto? Puros padres muertos Pura infelicidad ¿No? A ver Esta cosa No sé que tan difícil Esquivarle Pero Igual si está Un poquito complicado A ver Voy a spamearla Con Uy Subida de nivel Pero me alcanzó A meter un buen fregadazo Es lo malo Pero tiene un escudo Bastante potente Por cierto Tengo que usar el jetpack Aquí bastante Así que De eso depende mi vida De estar utilizando El jetpack Estarlo utilizando Estarlo utilizando ¿Qué? ¿Pero cómo le voy a romper eso? No se le quita Si no se le quita A ver Ah ok Se le destruye el escudo Disparándole Al parecer Ahí estás Ahí estás Necesito un poco de nanotech Sí, sí, sí Definitivamente sí Roger Yo te apoyo Necesitamos un poco De nanotech Yo le digo viva Pero bueno Nanotech Como sea Ahí tengo No sé qué es esta cosa Que me está disparando Me está disparando Como panales O no sé qué sean Esas cosas Pero bueno Aquí hay munición Bien Excelente Ahora necesito Combustible Estoy Juntando Mi arsenal Para poder Pelear Más a gusto Ahí estás Pero es que ¿Qué no le hago Para que desaparezca Su escudo? Yo trato de hacer Que desaparezca Su escudo Pero no desaparece Y ella sí me está dando Con una fregada A ver ¿Qué va? ¿Qué va? No tengo municiones No tengo municiones A ver Unas bombitas De estas ¿Cuántas bombitas De estas Necesitaremos Para llegar al centro? Ni siquiera Le estoy atinando Pero qué carajo Me pasa A ver Dale en suqueta Dale en suqueta Con eso sí funciona ¿No? Ahí está Subida de nivel Me va a dar Me va a dar Me va a dar Sí, claro Pero ve Qué cantidad De vida De debajo Yo he Uf Ahí vas Bien Esta arma Definitivamente Es mi preferida No Acabo de dejar A un lado El El pixelador No, 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 no Falta nada Para morirme Tengo que aguantar Bien Bien Un poquito más de vida Alguien Vida por aquí Vida por aquí Aunque posiblemente Ya con esto Sea suficiente ¿No? Posiblemente Con esto Ya sea Suficiente Vamos 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 Por eso Madre No, así no me le puedo acercar No me le puedo acercar Tengo que hacerlo a distancia Y llenar mi vida Ahí voy Ahí voy Creo que hasta acá no llega Creo que hasta acá no llega No llega No llega No llega No llega No, sí llega Me lleva Sí llega hasta acá No puede ser posible eso Que sí llegue Ella hasta este lado Bueno Vamos a sacar esta Con esta le voy a dar A ver Desde acá Lleguemos Bien, bien, bien Creo que con esto Podría ser Me está dando Voy a sacar esta ya Shin Mari Shin Mari Voy a tratar de acercarme Lo más que me pueda Ahí estás Ahí estás Ahí estás Ahí estás Se deshice su escudo Y uno más Y se muere No puede ser Se me acabó la munición Justo en este momento Tenía que ser Claro Tenía que ser Pero nada que un pixelador No arregle No arregle No arregle Listo Derrotada Derrotada a la señora Surcon O lo que sea Como se llame Subida de nivel Valores de la familia Surcon Acabo de vencer a la señora Surcon Oye, pues ¿Qué esposa te conseguiste Señor Surcon, eh? ¿En dónde? Ratchet Envíe tu nave A la plataforma de Industrias Drek Te veremos de vuelta En Kerwan Ok Entonces Eso significa Que nuestro trabajo aquí Ya terminó Nada más nos teníamos Que encargar De la señora Surcon Y al parecer Eso era todo A ver Si presiono aquí ¿Qué pasa? Se quitó ese escudo ¡Oh! Guitón de oro Guitón de oro Sabía Que Que Tenía que salir Un gitón de oro En algún lugar Es que no habían salido Guitones, creo Creo que en esta parte No había aparecido Ningún gitón de oro Ahí está ¡Once! Ya con esto me desbloquean Otra cosa más Tengo tarjetas ¿A qué hora saqué tarjetas? Extras Ajustes de la apariencia Máscaras Y tengo máscara De tiranosaurio Que carajos Ah mira Un tiranosaurio Todo virolo Pero Tiranosaurio Al fin, ¿no? Ok, vieron un corte En el video Porque creo que no entendí Muy bien Hacia dónde tenía que ir Y me la pasé dando vueltas Hasta que regresé al comienzo Y me dijeron No, no, no No nos podemos regresar todavía Hay que encontrar Y destruir a Dre Primero Antes que todo Pero ve que tesoro Me estoy encontrando, ¿eh? Por lo menos El dar andando El dar Tantas vueltas Por la zona Me ayudó a volver a Cargar toda mi munición Ya tengo 30 mil gitones Lo que significa Que ya me alcanza Para comprar La otra cosa extraña Y hay que desbloquear Esta cosa Con el intruso Listo Hackeada la puerta Podemos seguir Y lo primero Con lo que me topo Allí enfrente Es otro gitón de oro No sé por qué está ahí Pero está muy abandonado Y alguien Lo tiene que salvar Definitivamente Esto lo puedo romper Con una bomba Con una de mis granadas Pero Primero lo primero El gitón de oro Bien conseguido Señor Tiranosaurio Rex Virolo Señor Tiranosaurio Rex Virolo Creo que esta es la zona Por la que pasó Este Este clank ¿No? Creo que es La misma zona ¿Qué? Este no se rompe ¿De veras? Si esas siempre Se rompen con bombas ¿Cómo les gusta engañarme? Bueno pues resulta Que tampoco era por allá Es de este lado Donde está la tipa Lógicamente Era de este lado Donde está parada la tipa Pero Ni siquiera la había visto A la muchacha esta A ver Vamos a hackear esta puerta ¡Listo! Hackeado esta puerta Ahora sí Aquí tiene que estar El fulano Que estamos buscando Ahora sí por fin Bien Fascinante Estos son los planes Para algo llamado Desplanetizador ¿Desplanetizador? ¿Por qué Drake Querría destruir planetas? ¿No quiere destruirlos? Parece que Drake Intenta crear el planeta Perfecto Espérenme Espérenme Esperen Ni siquiera tiras mi correo electrónico ¿Está aquí? ¿Eres más que algo? Vamos a ver ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? 6.618.924 personas Para ser exactos Los Norkelson Tuvieron mellizos Esta mañana Debemos irnos Uh, uh, uh Al parecer ya van rumbo A la destrucción De algún planeta Y lo tenemos que ir A salvar Lo más rápido posible Pero será En el episodio que viene Porque ahorita Por lo pronto Yo voy a dejar Hasta aquí El video del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que estén Al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Yo me despido Y nos vemos La próxima Pues me vale Que estés aburrido Señor Surcon Tú tranquilo Que el próximo día En otro día Habrá un nuevo episodio Nos vemos La próxima ¡Ciao!